Hola hermanos, esperamos que se encuentren bien. Hola hermanos, es un privilegio poder saludarlos. En esta oportunidad queríamos que pensáramos juntos algunas de las enseñanzas que se nos dieron el domingo. Y vamos a leer la palabra en Efesios. Efesios 5.21, versión Dios habla hoy, nos habla y dice estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y en Efesios 5.29, versión Reina Valera, dice porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. El domingo se nos enseñaba de que todo lo que es de Él, todo lo que es de Cristo y está sujeto a Cristo, está sustentado. Buscamos lo que significa, lo que representa la sujeción o el sujetarse, y es la acción de sujetar o unir, crear una unión o complemento. Y en base a la palabra y a esto estábamos meditando, pensando en que, porque primeramente nos hemos sujetado al Señor, es que podemos sujetarnos los unos a los otros, como dice Efesios. Esta sujeción para con el Señor y también los unos a los otros, es una sujeción en amor, por amor, en fe, en obediencia, en confianza. Y esta sujeción, por más de que tengamos buenas intenciones, o en nuestra fuerza, jamás podríamos lograrlo. Esta sujeción es por medio de la vida del Espíritu. Pablo en Romanos 7 y en Romanos 8, lo explica muy claramente cuando él habla acerca de que cuando queremos hacerlo bueno, siempre terminamos equivocándonos, o terminamos errando, volviendo a caer en los mismos rollos. Y es por medio de la vida del Espíritu que podemos alcanzar esta sujeción para con el Señor y también con la vida de cuerpo, de iglesia. Otro de los pensamientos es que cuando nos sujetamos nos estamos haciendo uno, nos estamos complementando. Y qué mejor que poder hacernos uno con el Señor, con nuestro amado Jesucristo. Qué mejor poder hacernos uno como familia, poder hacernos uno como hermanos, poder hacernos uno con la palabra, con la enseñanza, con el consejo, con la dirección del Espíritu. Y dejar que sea Él en nosotros y a través de nosotros. Así que bueno hermanos, esto era lo que queríamos poder compartir con ustedes y que pudiéramos estar pensando en estas cosas. Le damos gracias. Gracias por compartir este tiempo. Les mandamos un saludo de la familia, al cuerpo. Bendiciones. Que estén bien. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.